5, 4, 3, 2, 1 Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad Medife está conmigo Como ustedes tienen más memoria que yo porque estuve pensando cuando íbamos a tocar este tema pensaba en Lendl, en Borg, en Mackenzie todo blanco y negro en Agassi, en Becker, en Edberg ¿Qué nombré hasta ahora? ¿Todos qué? Número 1 ¿Todos? Número 1 Y del siglo pasado Y número 1 Bueno, Nadal, Federer, Murray No estoy nombrando a uno en especial Pensaba ¿Habrán tenido tantos problemas en un año? Está bien, no había pandemia No se organizaban torneos que después contagiaban a otros jugadores y a la gente Digo ¿Habrán tenido tantos problemas como Djokovic en el 2020? Les pregunto ¿Qué añito Djokovic, eh? ¿Qué añito no le echaste? Por ahí alguno tuvo uno y medio grande ¿Viste? Pero tantos y distintos juntos como los que tuvo Djokovic Claro En este 2020 no recuerdo alguno que haya pasado por tanto Igual O problemas o circunstancias Igual Kike una cosa, ¿no? Hasta el US Open había ganado todos los partidos que había jugado Claro, por eso Esas eran las circunstancias Un tipo que de repente llega el US Open invicto que seguía invicto y que de repente lo que no pudo el tenis lo termina pudiendo una sanción y le acarrea un problema más en esta temporada Que arranca en el Adria Tour Arranca en el Adria Tour Arranca tempranito Sí Sí, arranca tempranito y arranca siempre con la vara justiciera de la gente que es indudablemente en el mundo del tenis mucho más fanática de Nadal y de Federer Hubo una grieta Nadal-Federer existe y cuando entra Nova Djokovic amenaza el trono de Nadal y de Federer desde lo deportivo entonces es como que Fede y Nadal son los buenitos esa grita ya no se da tanto la de Fede y Nadal además no se enfrentan tanto si uno repasa las estadísticas en los últimos años hubo muy pocos Fede y Nadal Sí hubo muchos Djokovic-Nadal y Djokovic-Federer y casi siempre gana el Serbio entonces el 80% del conjunto de fanáticos del tenis le tienen bronca a Djokovic por este tema porque viene a invadir los territorios de los dos monstruos Sí, exactamente exactamente y bueno fíjate que cerca que está de la invasión y de pisarles el trono el territorio ¿no es cierto? que se cuenta por un gran slam ¿no es cierto? pero en la proximidad o dos sería en el caso con Rafael Nadal no podemos desconocer los errores propios porque aquí no es una cuestión de Djokovic porque Nadal y Federer son buenos y él es malo él colabora para esta imagen que termina de por decirlo de alguna manera de destruirlo este año él se ha peleado más de una vez con el público dentro de la cancha dentro de la cancha él se agarraba con el público se peleaba discutía le contestaba cosas que los otros dos no hacían yo creo que ¿sabes qué? para mí la gente no se banca la actuación de Djokovic porque Nadal no le creen Nadal y Federer son auténticos se pueden equivocar o no ganan pierden pero son auténticos adentro de la cancha Djokovic siempre tiene alguna actitud que no le gusta a la gente no le gusta entonces eso me parece que va en contra del jugador la sonrisita la que sobra pareciera que te está sobrando y eso es lo que me parece molesta un poco yo comparto eso que decís Capora para mí el sistema lo expulsa y Federer y Nadal son los dos alumnos aplicados del circuito y para un mundo acarconado la irrupción de Djokovic con el imitador que se burla de todos Tenis tiene eso que a lo mejor le gusta más la formalidad y la tradición que puede llevar un Federer o un Nadal mismo que fue cuando irrumpió fue con un rapto adolescente pero se amoldó al modelo en cambio Djokovic Djokovic siempre fue el distinto y eso lo que vos decís Alfredo lo traería al juego a Kirgios a Kirgios sí porque ese no gana no rompe es divertido hace payasada hace un guarango juega lindo pero nunca nunca va a quedarse con las copas de Federer y Nadal en cambio Djokovic que podría tener algunas actitudes parecidas aunque no para mí no es Kirgios es mucho más ubicado que Kirgios pero sería el niño más rebelde de los tres niños aplicados entonces a Kirgios se lo perdonan porque no gana pero a Djokovic no porque se queda con todo y se va a quedar con todos los récords y la gente lo sabe eso bueno yo creo que los que le empiezan a poner los límites o a sacarlo un poco son Federer y Nadal porque ellos dos empiezan a marcar el territorio y decir bueno no pero estamos nosotros acá este empieza a querer empujarnos a nosotros y tiene unos modos que muchos no se dan el que engancha más o menos bien es Andy Murray cuando empiezan a hacer un cuarteto porque Murray tiene un perfil un poco más si se quiere más bajo no hace este tipo de exposición y es le ganó menos le ganó menos bueno por eso pero podría haber ido por otro lado acá cuando Djokovic empezó con sus imitaciones caía simpático cuando él empieza a ganar y a meterse mucho es cuando justamente bueno primero creo yo que lo saca un poquito de Rafa Nadal porque lo imitaba mucho Djokovic y es el primero en hacerlo a un costado era el primero que venía pisando también además quiero hacer una pregunta ustedes creen que en el partido del domingo pasado en el octavo de final con el español si en el US Open había gente había público lo descalificaban a Djokovic ¿por qué? pregunto yo pensé yo creo que es intención y consecuencia claro que tiene que ver eso y lo hubieran aplicado pero a mí yo tuve una duda en el momento que vi eso y se me vino la imagen a la cabeza porque varios estuvimos ahí Coria Berkerk Roland Garros 2013 lo salva el jefe de árbitros que era un alemán que lo conocía pero Coria tenía que haber sido descalificado obvio como en Albandián en Queens para mí son casos distintos termina Alfred termina creo que acá y aparte repasen las imágenes que nos vimos en la semana cuando saluda al juez al Fruay y al Ampire Djokovic paga el año que tiene la sindicalización el Adria Tour el sistema los dedos mágicos de la corporación por llamarlo de alguna manera le hacen pagar el pato y le dicen intención y consecuencia no le quisiste pegar a la jueza de Liria pero le pegaste por eso preguntaba lo de la pérdida permíteme lamentablemente está bien dejame decir algo dejame decir algo porque acá es una cuestión de reglamento no de claro si hizo tal cosa o si se portó mal o el sindicato para mí no tiene nada que ver el sindicato que él forma él cometió una falta cometió una falta y tuvo la desgracia que el pelotazo le pegó a la jueza si el pelotazo pegaba en la lona del fondo lo advertían y no perdía el partido ahora le pegó Coria Coria se saca la remera Capora y se regala el show pero Alfredo no lo comparemos con lo de Coria la pregunta es la siguiente si hubiese sido Nadal o Federer ¿lo descalifican? si yo creo que si yo creo que si yo tengo mis dudas mira cuando permiso 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 cuando cuando solo de Djokovic a mí la primera imagen que se me viene fue otra que fue igual fue Zabaleta jugando en Miami creo que en 97 98 una de las canchas auxiliares todavía estaba con Raúl Pérez Roldán estaba jugando el tercer set y era un tiebreak y estaba ganando se le fue una derecha pidió una pelotita para hacer el gesto simplemente el gesto técnico impactó la pelota pero para hacer el gesto técnico la pelota impactó en un juez de línea picó dentro de la cancha y le pegó un juez de línea inmediatamente un inmediatamente toda la anécdota no lo voy a contar pero lo terminan descalificando Zabaleta fue exactamente lo mismo exactamente lo mismo con el gestito pidiendo disculpas al juez de línea y todo pero no se lo puede tocar coincido con Capora es una cuestión técnica es una cuestión reglamentaria y por otro lado por otro lado habiendo formado y esto es una cosa por la que yo digo que hasta el propio Diokovic debe haber aceptado a regañadiente ¿no es cierto? que era así lo que debía suceder es que habiendo formado él un nuevo sindicato donde va a hablar por los jugadores y todo lo demás él haciendo algo antirreglamentario tenía que terminar aceptando ¿no es cierto? esa culpa y que eso debía sucederle a él yo creo que en el fondo y habiendo encabezado de este movimiento debía aceptarlo y parte de que el régimen dice bueno mira vos hiciste todo esto bueno ahora aceptá lo que tiene que sucederte ahora tengamos en cuenta que se tardó mucho en tomar la decisión pasó con Serena pasó con Serena en el mismo escenario 2005 algunos seguramente no estaban de acuerdo en que lo sancionaran o lo descalificaran no pasa por chiche no pasa por ahí hay un reglamento por eso pregunto por eso hay un reglamento y el reglamento hay un reglamento y el reglamento hay que cumplirlo con público sin público con Diokovic con Serena o con Pablo Carreño Busta si era Carreño Busta si era Carreño Busta también se lo se lo descalificaba y es más hubiera sido esperá que termino hubiera sido más rápido como era Diokovic tardaron 10 minutos en definir y decirle señor está descalificado si era Carreño Busta tardaban 2 minutos en decirle señor justamente por Diokovic tardaron más yo quería pero pará quiero decir que tiene razón que yo coincido tiene razón porque yo creo que por ahí no lo descalificaban si había público a ver Dani yo le quería preguntar a Capora que además de nosotros es el que conoce bien el reglamento porque ha sido árbitro es indudablemente si a veces que pasa el fútbol no me gusta comparar el fútbol con el tenis pero lo traigo en este caso que a veces está la interpretación también que es un hecho muchas veces subjetivo Capora digo a la mujer que cae le pega la pelota la nuez y se cae si ese pelotazo lo hubiese recibido en el hombro o en el muslo o en la canilla y la jueza hubiese dicho ay así sorry sorry y pasa de largo no hubiese sido por ahí siga siga te voy a preguntar dejame que dejame que te diga algo en un partido de la semana anterior BDN estaba jugando no me acuerdo contra quién tiró un pelotazo tiró un pelotazo y le pegó al cámara el cámara se acercó al árbitro le preguntó ¿qué pasó? no nada nada está todo bien por supuesto si acá la jueza de línea le pegaba en la pierna y no le pasaba nada seguramente la jueza no iba a hacer el escándalo que hizo esta vez claro esta vez que la pelota le pegó en la garganta no es no porque las mujeres no es no tienen yo voy a hablar yo voy a hablar de cuestiones reglamentarias y cómo se saltea es importante Capora muy bien yo voy a hablar de cómo se saltea en el reglamento en algunos casos es que no siempre se aplica el reglamento en el Buenos Aires Long Tennis hace un par de años hubo un jugador español que tiró su raqueta ¿sí? arrojó su raqueta contra la platea ¿sí? contra la platea la hizo volar por detrás de la silla del umpire ¿sí? y uno y uno que estaba que estaba en la platea la agarró en el aire ¿sí? y que si no golpeaba la cabeza del que tenía al lado que era un amigo bueno ese jugador debió haber sido sancionado multado etcétera 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 y el reglamento no pasó nada el reglamento a veces el reglamento no siempre se aplica y no siempre perdón que te corrija le pegó con la raqueta a un amigo amigo mío que se llama Leandro Goldsmith y Pablo Carreño Busta ya que lo contás y justo fue el protagonista lo llamó consiguió la dirección y le mandó una raqueta de regalo a mi amigo para acá en Argentina por eso por eso chicos es intención y consecuencia la consecuencia la consecuencia dispara la aplicación de la rajatabla del reglamento fue como le tiró una bomba la jueza cayó como si le hubiesen tirado un misil y fue no estoy justificando a Dioco pero la verdad que fue ¿no? ¿es un hecho histórico? perdón ¿es un hecho histórico? sí es la primera vez que descalifican al número uno del mundo y seguramente y más por lo que representa este campeonato en las condiciones que se jugó con la pandemia con todo lo que hay detrás del torneo no, no y sin público pero para le contesto a Dani Corujo esto no tiene que ver que sea con público o sin público el reglamento es uno solo y se aplicó bien sí pero bueno te dije recién que hay lugares momentos y lugares que no se no se aplica porque la caída la caída de la jueza al piso y el show y la asistencia es determinante es determinante es la consecuencia que hubiese sido si Serena Williams en 2005 no le dice nada como le dijo con público a la jueza portuguesa no la suspenden pero fue un escándalo la tuvieron que echar lo mismo con Tim Hedman en Wimbledon jugando un doble hubo varios casos y yo no recuerdo si hubo no como número uno pero Nastase tuvo algún caso también ya que hablábamos de la época blanco y negro para acompañarlo a Chiche en ese momento Nastase también tuvo de las suyas y fue perdón el cambio de reglamento perjudica y sanciona a John Patrick McEnroe en la abierta australia cuando fue Michael Perfons exactamente él creía que tenía tres warnings y ya se había reducido a dos y en el segundo lo descalifican no era uno del mundo pero McEnroe era McEnroe y todavía estaba a mí me parece muy bien que haya ocurrido esto y que lo hayan descalificado porque también es un ejemplo de cómo el tenis también tiene que educar a los que juegan porque si no vale tirar un pelotazo vale tirar una raqueta y romperla y esas cosas no tienen que estar permitidas y hay que ser estrictos en el reglamento pero ¿por qué a Kirgio le permiten las guarangadas que le permiten y no lo descalifican? cosas gravísimas no pegarle a un juez pero agarrar una botella simulando que se está masturbando escupir al umpire y no lo suspenden porque le avisan por la cucaracha no estamos en 20 puntos estamos en 18 puntos ¿viste? como bailando con un sueño está midiendo no lo saquen tiene permiso tiene razón Dani porque el año pasado en el Granestán en Estados Unidos segunda rueda había 2.000 personas para ver a Medvedev 5 del mundo 6 del mundo que después llega a la final con Hugo de Lien y después jugaba Kirgio contra mí y el estadio estaba un 80% al que jugaba contra Kirgio nadie lo conocía pero es lo que dice Dani Kirgio vende y algunas veces se perdonan cosas que se acuerdan de Pablo Pereira ¿se acuerdan de Pablo Pereira el que venía acá el brasileño que venía acá con los empires y todo que era supervisor bueno yo me acuerdo estar en los torneos a veces nos poníamos a charlar y cuando vino Daniel Kollerer que era el loco el austríaco austríaco ahí está una palabra adjetivos calificativos muy bien pero era de Austria no de Taragonia claro bueno yo le preguntaba cómo hacían para manejar o qué se hacían esos casos y él me comentaba que hablaba mucho con este tipo de jugadores dice que hablaban mucho y trataban de interceder para que no hicieran eso y le hacían entender y a veces durante el partido hacían la vista gorda o hasta muchas veces le tocaba ir a los supervisores y trataban de calmarlo y que sigas jugando para no entorpecer el espectáculo simplemente para eso y para hacerle entender después de que si él quería seguir en el circuito tenía que amoldarse y sabe que en algún momento algunas cosas se van a perder él y otras va a poder seguir haciéndola pero es verdad que lo que se compra perdón lo que se cobra es la intención no es por justificarlo tuvo mala suerte y la señora me parece que actuó demasiado o se asusta porque en el año 85 antes de Cristo estábamos viendo un partido cuando yo laburaba y veía a los juveniles me dijeron vení a ver a este pibe que va a ser el número uno del mundo stefan edward stefan edward bueno ok si señor estaba jugando con patrick mackenthal un pelotazo le pegó a un juez de línea se cayó pegó su cabeza contra el piso y murió en la ambulancia si no podemos decir edward es un asesino no no hubo intención pero fue durante un punto fue durante un punto no tiene nada que ver porque fue durante un punto eso es totalmente para acá para para parece que yo estoy diciendo que tuvo que ver lo que estoy diciendo la diferencia de lo que es una intención y de lo que no fue intención en el caso de edward no me explique que no fue intencional yo quiero decir algo perdón a lo que decía aquí que yo no me acuerdo de eso del raquetazo de pablo carreño la verdad no me acuerdo pero a veces no por defender a los jueces no tengo nada que ver con ninguno a veces no pueden estar en todos los detalles hay que ver qué pasó en ese punto no pasó por detrás de él pasó en la ranquista le pasó por al lado al Ampire o sea lo vio perfecto obviamente bueno porque hoy todo el mundo no hoy en el partido de hace de la semana pasada ese partido de Djokovic también en el game anterior Djokovic tiró un pelotazo muy muy fuerte contra un lateral y la jueza no le dijo nada ni lo advirtió en esa jugada entonces a veces se los perdona a veces no se mide todo con la misma con la misma vara porque esa pelota esa jugada era para sancionarlo también a Djokovic la semana pasada y no le hizo nada a la jueza yo creo yo creo que estuvo bien descalificado desde los reglamentarios es clarísimo lo que dice Capora a mí me parece que igual los Sampaio y los jueces no miden a todos los jugadores de la misma manera yo no puedo ser tan inocente y creer que nada tiene que ver con todo lo político y toda esta movida de la Adriatur del nuevo del nuevo sindicato y demás no creo que esté ajeno a esta decisión porque me ha tocado nos ha tocado nosotros como periodistas ir a ver jugadores qué sé yo doy ejemplos en Miami Goulby contra Mónaco las barbaridades que les dice Goulby a los a los a los a los a los el maltrato le tiran la toalla de de tirar cuando cuando le va a dar la toalla a un nene a un chico se la tira adelante para que se agache como si fuera un sirviente al agarrarle la toalla transpirada miles de casos de gestos delante de la cara del Ampire y el Ampire muchas veces hace siga siga porque si cumple el reglamento como lo tiene que cumplir a rajatabla como lo cumplió contra Djokovic me parece que habría mucho más descalificaciones que habitualmente hay que son indudablemente muy pocas son muy pocas ustedes recuerdan recuerdan las cosas que le decía McEnroe al Ampire a los jueces de línea después cambió el reglamento pero no pero no porque pensás que pero Chiches se creó el código de conducta se creó por Nastase por McEnroe por toda esa gente por Connors Connors ustedes saben que hizo en el US Open Connors cruzó la cancha en el 77 y borró un pique a Barasuti lo tenía que haber echado era para echar eso no puede cruzar el jugador e irse al otro lado de la cancha una vergüenza lo que hizo Connors pero no estaba todavía no existía el código de conducta claro los tendrían que haber bajado igual porque hay límites hay sentido común dicen dicen que la jueza de línea tiene pasaporte español y suizo porque Fede y Nadal la verdad que han sido los grandes ganadores los dejan ahí atrás al Sergio sinceramente vos pensás sinceramente te digo vos pensás que la señora esta pensó todo esto que Dios es un bicho raro que esto que está en el sindicato supongo que no no sé no la conozco supongo que no no pero lo que dice Dani es que después entra toda la gente entra el árbitro el árbitro general supervisor hay que pasar la dieta a ver yo me voy a recordar y me voy a meter en otro aspecto reglamentario una vez me dijo una una vez me dijo un empire chapa dorada eh internacional que muchas veces la segunda doble falta dependiendo en el momento que se haga o sea la segunda doble falta la doble falta dependiendo en el momento no se no se canta si para que pueda seguir para no molestar al jugador para que no se ponga nervioso no ocurran otras cosas dependiendo de las circunstancias no no se canta cuando fue lo de Serena Williams recordarán doble falta doble falta o 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 footfall perdón footfall el footfall el footfall para cometer doble falta en algunos casos no se no mira si no 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 se no se no se no se canta recordarán aquel y esto lo traigo en relación por aquel aquel hecho de Serena Williams cuando le cantaron contra Capriati fue no contra la contra Kleister contra Kleister si que le cantan la doble falta y es match point para Kleister y termina haciéndose también una reunión en el centro de la cancha por algo que le dice yo te voy a matar te voy a hacer tragar esta pelota que le dijo a una jueza de línea la que le cantó y también se armó lo mismo la misma reunión que se le armó a Dios en su partido que estaba el umpire que el supervisor que el director del torneo que vinieron todos y a explicarle que no había vuelto pero voy a hay que ver que especifica hay que ver que especifica el reglamento vuelvo al reglamento perdón vuelvo al reglamento es imposible que eso pase porque el juez el juez de el juez de Fútbol canta en el momento que el jugador comete la falta o es decir ingresa el pie o toca la línea y es mucho antes que la pelota pase la red y sea bueno o mala o sea que eso es imposible no, no, no te voy a explicar el fútbol se canta antes no, no es que no lo canta el juez no lo canta el juez de fondo él es el que no lo canta quien lo canta el juez de fondo no lo canta fútbol aquí te dice que le piden que no cante que no cante en determinados momentos que eso está un poco así pero la pregunta capora es hay que ver qué especifica el reglamento el inciso del reglamento en cuanto a un insulto por 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 acceso verbal y un golpe con como pasó y no pasó en este momento entonces nada no, no el golpe a un juez de línea es descalificación eso lo tenemos que sacar arrancamos la charla diciendo el mal año de Djokovic para salir un poquitito del reglamento porque está bien descalificado y le podemos ir agregando cosas pero para ir agregando cosas más allá del Adria Tour donde él además le dio positivo claro también tuvo concierto también tuvo coronavirus tuvo coronavirus él y varios más y hubo varios hasta el el nieto o el hijo del dueño del boliche pero además recién nombraron a Murray seguramente está más cerca de Nadal porque no tiene un socio Djokovic y mucho menos ahora porque también se ganó la enemistad y el odio de las mujeres por dejarlas fuera de esta nueva de este nuevo sindicato y Murray sale a decir que no lo apoya porque deja fuera de este tema a las mujeres o sea tiene también otro problema creo que habló con las mujeres sí pero según Murray las dejó afuera y lo sintieron las chicas como discriminación tengo entendido que estos días habló con Serena bueno pero no hay intención me parece no hay intención de las mujeres de adherirse igual digo voy a volver a lo del Adria Tur que decía Chiche alguien lo autorizó ¿no? porque acá en la Argentina no se pudieron hacer torneos porque el Ministerio de Salud lo bajó hubo un par de personas que querían hacer torneos privados y el Ministerio de Salud lo bajó alguien autorizó eso pero Coru para el establishment del deporte la gente ¿qué se van a tirar contra el primer ministro de Serbia o contra la ministra de Salud de Croacia? la responsabilidad recae en Diokovic que es una figura pública es el número uno del mundo son las responsabilidades que tienen cuando un deportista de élite dice yo no quiero ser ejemplo quizás sos ejemplo bueno o malo no te queda otro no podés elegir eso y Diokovic cada acción que toma cada decisión que toma queda certificada no se olviden que cuando él queda descalificado del US Open la semana pasada con este partido con Carreño Busta el tipo junta sus petates y no va a dar conferencia de prensa no dio conferencia de prensa se fue directamente encima peguen plata encima peguen plata vieron el detalle vieron estaba tan caliente Diokovic no sé si vieron el detalle le dio la mano a Carreño Busta no usó barbijo no usó barbijo cuando hablaba con los árbitros no usó barbijo estaba pero tenía una calentura terrible bueno él no contagia ni puede contagiar ¿no? en teoría recién recién dijeron estaba autorizado el Adriatur es verdad lo que no estaba autorizado es ir a bailar 200 personas en boliche sin barbijo cantando bailando no eso estaba autorizado en Serbia y en Croacia esos encuentros y las discotecas se podía hacer lo que pasa es que no se tomaron las prevenciones ellos o sea en esos lugares no se tomaron ese tipo de responsabilidad de decir bueno esto no se aceptó se aceptó el protocolo del país que es diferente al que aplicamos en Argentina y además estos tipos de personajes generalmente en los Balcanes son dueños son dueños tienen una impunidad diferente obvio lo que era Goran lo que era Goran el entrenador de Djokovic lo que era lo que es el split es el dueño de split son así yo como para como para ir cerrando Chichi a ver qué te parece una opinión de cada uno de cómo creen que va a seguir la historia con Djokovic de acá a fin de año te imaginan lo ven jugando Roland Garros lo ven ¿cómo lo ven? va a ir a jugar Roma va a ir a jugar Roland Garros yo creo que el gran candidato va a seguir siendo Nadal está muy bien preparado yo creo que a partir de mañana Djokovic empieza a entrenar el polvo de ladrillo para jugar Roma y Roland Garros yo no estoy seguro lo único que falta lo único que falta es que no juegue los torneos que faltan o los más importantes o que no vaya al máster yo no estoy seguro la verdad no estoy seguro cómo va a seguir Djokovic este año lo que resta del año y no aseguraría que juegue Roland Garros yo creo que es un golpe no sé qué piensa Kike, Koru Alfredo es un golpe fuerte la descalificación va más allá de la descalificación es un golpe fuerte me hace acordar en algún momento alguna cosita por la personalidad y la zona actitudes como la que sufrió Gingis en su momento cuando fue descalificada cómo le cambió la carrera puede ser un golpe yo comparto puede ser un golpe fuerte para una persona que estaba aspirando llevarse puesto los dos caballos que van adelante de él para mí también coincido con Alfredo yo creo que tiene mucha personalidad y que va a jugar se va a bancar unos cuantos días esta semana la otra pero a Roma va a llegar prendida el tipo para mí yo creo que que Dioco tiene para partirse en dos como ya lo ha demostrado está su parte de su faceta profesional de tenista que él va y juega y la otra en la que también le gusta destacarse como no sé dirigente o mandamás o como le quieran poner que es esta que tomó en su rol de armar una nueva asociación un gremio lo que sea yo creo que el sindicato yo creo que desde ese lado va a ser muy combativo esto que le sucedió en el US Open a él lo pone en una actitud muy combativa para con las federaciones y con con la ATP y por el otro lado va a seguir jugando porque yo creo que no le va le puede llegar a pagar sobre su tenis si le puede llegar a pagar sobre su tenis pero yo creo que no le va a impedir jugar se va a preparar va a ir va a jugar y va a tratar lo que si sabe que del otro lado de la red en un en lo deportivo lo va a tener a Federer a Nadal y a sus colegas pero sobre todo a Federer y Nadal y del otro lado en lo que tiene que ver con el gremio y la asociación del otro lado de la red los va a tener también a Federer y Nadal pero va a tener al ATP la ITF y a algunas federaciones de cara a Roland Garros no nos olvidemos que los Grand Slams son independientes ¿no? del ATP si son de ITF es ITF si bueno pero trabajan en muchos trabajan juntos con más razón con más razón no tiene por qué no jugar Roland Garros porque lo echaron del IBEZ pero lo echó lo echó un torneo de Grand Slam no lo echó el ATP si querés claro un Grand Slam y por eso y los cuatro Grand Slam trabajan juntos si bueno pero en el caso de Roland Garros él va a querer porque tiene posibilidades también puede ganar yo creo que tiene más más posibilidades después de Nadal Team y está ahí entre los tres ¿eh? y yo ¿qué pasa si la revancha es ganar un título más de Roland Garros? es que teríficamente Chiche no hay dudas como estaba jugando Djokovic era realmente que estaba jugando un tenis increíble en el yo iba a ganar yo iba a ganar estaba duro el partido pero el partido que lo descalifica ¿no? estaba para ganarlo era partido parejo y ahora consiguió unos días más para entrenar en polvo de ladrillo de rebote ¿no? obvio igual 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 seguiría de cerca la evolución de Djokovic más que nada el tema de la cabeza ¿eh? porque tiene muchos muchos flancos abiertos y no te olvides que el año pasado cuando el comienzo de la temporada de 2019 cuando se arma el conflicto y lo echan a Kermoud que era el presidente de ATP que fue una iniciativa tomada por Nova Djokovic Djokovic que estaba ausente en en Indian Wels y Miami aunque Kierke Kahn no me echó la culpa a mí porque dice que yo le lo mufe porque me lo crucé en Indian Wels antes de jugar contra Cole Schreiber que no puede perder nunca contra Cole Schreiber y perdió y perdió también muy mal en Miami y el tipo estaba muy desconectado con todo el quilombo les voy a pedir un favor se terminó esto nos queda un minuto para contarles una noticia de último momento que que tiene que ver que tiene que ver con Djokovic lo acaba de dejar la mujer pero bueno otra vez en serio ya lo he hecho una vez lo descalificaron otra vez lo descalificaron toda la ropa por la ventana nos vamos a a reencontrar como siempre en este tenis por periodista que la verdad lo pasamos muy bien esperemos que la gente lo pase de la misma manera nos reencontramos chicos gracias chau hasta la próxima hasta la próxima nos vemos Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad Medife está conmigo bueno chicos que tengan una buena semana chico que tengan una buena semana chau 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 bueno el anterior no lo grabé este es el mejor equipo de la última semana chau 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 chau